Alejandro Curi, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Cuéntenos, ¿qué están haciendo por Mazatlán? Vengo al simposium de centros históricos. Lo hicimos aquí en Mazatlán porque estamos convencidos que lo que se hizo aquí en Mazatlán es una historia de éxito que se puede replicar en todos los centros históricos de toda la República Mexicana. ¿Qué es lo que se hizo en su opinión? Digo, nosotros los Mazatlánicos ya sabemos, pero para ver si los cargos... Rehabilitó el centro histórico de la ciudad. El gobierno de la ciudad y la sociedad mazatleca se dio cuenta de la importancia de darle nueva vida a su centro histórico. Que el centro histórico volviera a ser un lugar de reunión, un lugar de habitación porque los centros históricos de manera natural se deshabitan. Entonces se le dio vida nocturna, se rehabilitaron las viviendas, se rehabilitaron las construcciones y de ser los centros históricos un lugar de delincuencia o de violencia o de abandono. Se convierten en un lugar de reunión, en un lugar donde se pueden hacer negocios y en lugares que son autosustentables y autofinanciables. Son lugares que vuelven a ser un centro de atracción, se convierten en un polo de atracción turístico y en un polo de atracción de negocio. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué aportaciones puede dejarle a Mazatlán el sexto simposio? Bueno, primero, como todo este tipo de eventos nacionales, el objetivo principal es hacer voltear a todo mundo, a todos los agentes inmobiliarios de la República Mexicana, hacia Mazatlán. Poner a Mazatlán en el centro de atención nacional, sobre todo de nuestro sector inmobiliario. Y en un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es el tema de la conservación de los centros históricos. Y de potenciar los centros históricos para que no sean una carga para las familias. Que sean autosustentables y además que sean un buen negocio inmobiliario, sin descuidar el valor histórico de las propiedades, sin dejar de proteger artísticamente e históricamente estos inmuebles. ¿Qué es una carga para una familia? Que de manera tradicional, los inmuebles en los centros históricos no producían dinero o producían muy poco dinero y representaban una responsabilidad enorme ante las autoridades de Bellas Artes y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El propietario de este tipo de inmuebles tiene gran responsabilidad del cuidado del valor histórico de este inmueble. Sin embargo, si el inmueble no produce nada, resulta una carga. Hay que estarlo cuidando, pero no produce. Es como estarle dando de comer a una vaca que no da leche. El INAH, ¿qué rol juega en todo este rol? Porque se caigan muchos. Pues es el órgano rector, ese es el encargado de cuidar. Para eso los contratamos, para eso están ahí, para cuidar nuestra historia, para cuidar nuestros inmuebles históricos, vigilarlos, protegerlos y además darle a los constructores, a los propietarios, a los desarrolladores los lineamientos exactos para su conservación y su remodelación. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, todos los años, hace esta publicación que es el Libro Verde. Es el referente de los valores de los terrenos en las ciudades. En este Libro Verde se habla de todos los terrenos y las zonas donde se encuentran y los valores de referencia para que tanto el público consumidor como los agentes inmobiliarios tengan una referencia sobre el valor de la tierra en cada zona de la ciudad. ¿El de Mazatlán, por ejemplo? Este es el de Mazatlán. El Infonavit acaba de lanzar hace tres semanas, el que yo pienso es uno de los programas más atractivos y vanguardistas que ha lanzado el instituto en los últimos 20 años. Este se llama el Cambiavit. El Cambiavit es en realidad un programa de movilidad y de bolsa inmobiliaria que le permite a los acreditados vender su propiedad, poner el producto de esa venta en un fondo de garantía para que su crédito no se quede descubierto, buscar una propiedad en cualquier otro lugar de la República y aplicar ese fondo de garantía a la compra de esa propiedad y después hacer legalmente una sustitución de garantías. Con esto su crédito sigue vivo, sigue vigente y va caminando de manera normal a través del tiempo por los años por los que haya sido contratado. Esto le abre a todo el sector inmobiliario, sobre todo a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios que fue elegida por el Infonavit para ser su socio estratégico, su aliado estratégico en este programa de movilidad y bolsa inmobiliaria nos permite tener un universo de más de 7 millones de acreditados que en la realidad van a representar entre 100 y 120 mil operaciones inmobiliarias al año en donde el agente inmobiliario de AMPE le va a ayudar al acreditado Infonavit a cambiar de lugar de residencia de manera ordenada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!